¡Muy bien! Estamos aquí de vuelta en Tu Mejor Compra, un lunes 16. Estoy reemplazando a mi querido Jampiero, mi querido amigo, porque tuvo un pequeño accidente. ¿Cómo quedó su pie? Por favor, muéstranos. ¡Jacy! ¡Ay, pobrecito! ¡Metió la pata! Ya se lo van a enderezar, lo van a operar, va a quedar perfecto. Y de ahí en adelante va a tener que jugar Candy Crush en el teléfono, porque ya no va a poder hacer otro tipo de deportes. Extremos, extremos. Muy bien, seguimos con el juego y es el turno de los incondicionales. A ver, ¿quién adivina y quién da las pistas? Yanela, por aquí. ¡Qué guapa, Yanela! Tienes que decir todas las cosas que se te ocurran, si está hermosa. Además, te dedicas al maquillaje también, ¿no? ¿Te gusta? ¡Minda! Tú también cuéntame, ¿cuáles son tus redes para que la gente te siga? Yanela combina. Solo estoy como Yanela combina. Yanela combina. Muy bien. Robinson, por favor, basta. No agarres tu... ¿Estamos listos? No puedes decir las palabras que están bloqueadas, ¿ok? Vamos entonces a empezar en 3, 2, 1. Vamos, por fin. Ya, este... Es este... Marvel, Marvel. Ya. Marvel, ya. Andes soltando lo que se te ocurre mal. No. ¿A Britán América? Ya, el... Ya, 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 pero... Lo dijiste, lo dijiste. Ahora, un paso más allá. Lo dijiste, pero el... ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Ah. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Ya lo tiene, ya lo tiene en su mente. Ya lo tiene en su mente. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Ah, Chris Evans. ¡Exacto! Bueno, el siguiente. Es muy mala, es muy mala, es muy mala. Un minuto. Es un... Es un... Es un... No existe. Es un dibujito. Es muy mala. Es muy mala. Es verde, es verde. Es verde. Es verde, es muy mala. Mira, literalmente se llama algo derivado de mala. Sí. ¿Qué? Está fácil. Ajá. Es verde. Ay, no. ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué? Maléfica. ¡Sí, Maléfica, Maléfica! ¡Muy bien! Siguiente. Este... Es este... Ah. Eh... Culebra, culebra, la culebra, la culebra, la culebra, la culebra, la culebra, fútbol. ¿Pero de...? Fútbol, culebra. El fútbol. No. Siguiente. Dijo fútbol, dijo fútbol, no vale. En reality, el pato. 20 segundos. Patricio Parodi. Exacto. Muy bien. Siguiente. Este... Tenía su tablet, su michi tablet. ¿Te acuerdas? La michi tablet. Ah, ya, Michelle Sorce. Sí. Siguiente. La michi tablet. Ese chico sabe todo. Muy bien, muy bien. Este. Cinco. Este. Cuatro. Tres. ¡Uno! ¡Uno! ¡No! Oye, pero... Oye. Marc Anthony. Marc no podía decir ni J-Lo, ni salsa, ni cantante. Iba a decir que Jennifer López iba a decir eso. El cuantón yo quisiera. Hubieras cantado una canción de Marc Anthony. Verdad. No es cierto. ¿Cuál? ¿Una canción de Marc Anthony? ¿Qué precio tiene el cielo? Esa. ¿Qué precio tiene el cielo? Ah, qué precio tiene el cielo. Que alguien me lo diga. Que más que no te amo. Yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. ¿Qué precio tiene el cielo? Que preguntan a Jessica. Jessica sabe. Escúchame. Marc Anthony lo han visto en concierto. El pata mide como yo metro y medio, pero se para en el escenario y parece un... ¡Mau! Tiene una voz tremendo. Más grande que... ¿Tú lo has visto? No es muy simpático así, pero tremendo cantante. ¿Sabes que mi hermano ha ido a todos sus conciertos? Increíble. Y él va a vivir endeudado con Gifocor toda su vida también. Por eso mismo. Claro, los conciertos. Pero vale la pena. Sí, recontra vale la pena. Muy bien, vamos a conocer entonces el puntaje de este juego. ¿Cómo nos ha ido? Vamos con el puntaje de este juego en pantalla. Tenemos a los Frosties con cero puntos. A las Besties con cero puntos también. Y los incondicionales arrasando. 400 puntazos. Me han sorprendido, chicos. Felicitaciones. No es un juego muy fácil porque no se puede pasar, pero ahí está. Tiene sus 400 puntazos. Seguimos jugando entonces. ¿Y ahora qué nos toca, Jordana? Nuestro siguiente juego se llama Ubícate, ¿ok? Ya estamos listos para Ubícate. Recién estoy conociendo este juego, pero está muy divertido. Empezamos con los Frosties. ¿Quién va a... Muy bien, colócate, por favor. Ubícate mejor, ubícate. Ubícate. Y Ana Lucía, tú le vas a dar la indicación. Va a sonar una canción y tú tienes que adivinar si es el cantante de la derecha o de la izquierda. Pero ojo. Ojo. Miren, ¿ah? Cuando dice derecha, es la derecha de Edgar. Es acá. Tú lo estás viendo al revés. Tu derecha sería esta. Pero no, amigos. La derecha es la derecha de Edgar. ¿Ok? Y la izquierda parece la... ¿Se entendió? Lo van a entender en el momento. No expliqué bien. Pero bueno. Sigamos. Ahí va. Empezamos entonces con Ubícate en 3, 2, 1. Vamos. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Es de ahorita. 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 Derecha a la derecha de Ana Lucía. ¡Respuesta correta! ¡La Lucía, Ubícate, 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 Ubícate. Es de ahorita. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda, dice ella! ¡No! 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 Derecha. ¿Eh? ¿Será la derecha? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ubícate! ¡Ubícate! ¡Izquierda! ¡Dios mío, mío! ¡No! ¡Anda un palet! La verdad que es mi idea. ¡Ubícate, ok! ¡Izquierda, izquierda! ¿Será? ¡Sí! ¡Es correcto! Esta canción lluvia de Luis Sánchez. ¡Ubícate, por fin! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Ella dice izquierda! ¡Izquierda! ¡Es correcto! ¡La Helena! ¡La Helena, por supuesto que es! ¡Aquí soy yo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Cuántos puntos hicieron? ¡Cuatro puntazos! ¡Cuatro puntos! ¡Crosty! Muy bien, los felicito. Ya está clarísimo el juego. Es el turno de las besties. ¿Quién viene por aquí? Mayra. ¡Mucha suerte! ¡Derecha, acá! ¡Izquierda, para allá! ¡Muy bien! ¿Listas? ¡Muy bien! 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 ¡La izquierda! ¡No! ¡Hija! ¡Ice! ¡Ice Baby! ¡Ice! Eh... ¡Derecha! ¿ animaliza pieza de la boca? ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Llegó el paio! ¡Fíjate por please! ¡Porque si vuelves a hacerlo! ¡Voy a quedar pegada a ti! ¡Voy a quedar enfocado de ti! ¡Es correcto! ¡Venga! ¡Risa Hernández! ¡Derecha! ¡Ya dice que es la derecha! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Y ya! ¿Cuántos puntos hicieron? ¡400 votazos las veces! ¡Nada mal! A ver, los incondicionales están en duda si viene Eva. ¿Quién viene por este lado? No, están conversando de otra cosita, creo. ¡Canela, venga acá! No, solo somos amigos. Yo tengo novio. Ella tiene novio, por si acaso. Ubi, me dijo directamente... Uno se llama tu novio. José. José no lo quiere decir, tiene novio. José, a ver, está todo bien, ¿ah? Ya, chicos, tiene novio, por favor. Déjate estar molestando, ¿ok? Muy bien. Empezamos entonces en 3, 2, 1... ¡Adiós! Sus piernas son como un par de carricitos ¿Cuál? Derecha. Él dice que derecha. ¿Y cuando haga tiempo se la llevo a bailar? ¡Sí! Enrique Guzmán, el papá de Guzmán. Ubícate, Yanira, por favor. Derecha. 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 ¿Verdad? Es correcto. Alejandro Guzmán, el señor Subal. Ubícate, por ti. ¡No, no, 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 no! Izquierda. La izquierda, ¡sí! ¡Sí, Hammer! ¡Puntazo! ¡Puntazo! Ubícate, por ti. ¡Derecha! ¡Derecha! ¿No se quedó derecha? ¡No, no se sigues! ¡Puntazo! ¡Derecha! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, dígue, dígue! ¡Sí, sí! ¡Derecha, toda chance! ¡Está acá! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Listo, ya está! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! Vamos a ver, vuelve a tu lugar, por favor, Yane. ¿Cómo le fue a nuestros incondicionales? Ellos hicieron cinco aciertos, es decir, 500 puntazos. ¡500 puntazos! ¡Felicitaciones! Y ya, se nos acabó Se nos acabó el programa Ay, qué rápido Bueno, chicos, es un placer compartir con ustedes Toda esta semana voy a estar No sé hasta cuándo Esperemos que Piero regrese muy prontito Desde acá, un beso enorme de parte de todo el equipo Te queremos mucho, mucho, mucho Y con ustedes será hasta mañana Que tengan una linda tarde Chao, 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 que Dios los bendiga Gracias, chicas, nos vemos mañana, por favor 4 y 20 de la tarde, soy aquí por Willax No me fagues